Hay discusiones desde el año 2006, se han levantado una serie de mesas lamentablemente la última mesa, la conclusión fue que se iba a retirar el proyecto que todavía no se retira, porque no había acuerdo respecto del pueblo y por otro lado hay una especie, yo diría que aquí me disculpan los Rapanui pero yo voy a tener una visión un poco crítica creo que hace falta un poco más de activación y trabajo respecto del Rapanui en la exigencia de sus derechos en nuestra visita, en este seminario que hicimos nos basamos precisamente en los derechos territoriales y de libre determinación se levantaron varias voces pero la idea fue que se empezara a levantar la discusión también y las acciones judiciales, y esto mi opinión como abogada, no funcionan si no hay detrás una comunidad cohesionada detrás de esa acción judicial o sea no vale que vengan abogados iluminados a levantar tal o cual fórmula para llegar a la solución, la solución no va a existir mientras que no se ejerza la libre determinación pueblo Rapanui y ese es el llamado a que el pueblo Rapanui empiece desde las bases a ejercer el autogobierno y la libre determinación, yo creo que eso es súper importante recalcarlo luego de eso pueden haber una serie de instancias se puede recurrir a una corte como la corte interamericana o se puede recurrir a Naciones Unidas o se puede demandar ante la Haya por el cumplimiento del tratado de 1888 a mí se me ocurren un cien número de acciones judiciales sin perjuicio de ello es necesario que estén todos unidos en el fondo que no haya aquí discrepancias con todo a mí me parece que eso es algo que está sucediendo y que la falta de cohesión muchas veces es el Estado el responsable de aquello o sea la intervención de las agencias estatales en la isla en gran medida ha tenido ese prisma finalmente y ha sido responsable de aquello y en eso está la autonomía en eso está la demanda por autonomía no ha sido reconocido por el Estado pero también es importante que el pueblo rapanuí lo vaya ejerciendo ahora otra cosa que también quería comentar acá es que fue un proceso que participé personalmente se está llevando a cabo una consulta de la consulta del convenio 169 respecto de todos los pueblos indígenas hay una mesa negociadora de consenso con el gobierno que es altamente cuestionada que es cuestionada por la mayoría de las bases de los pueblos indígenas hoy día de norte a sur lo cuestionan los pueblos aymara el pueblo quecho, el pueblo de Ayita, el pueblo mapuche y el pueblo rapanuí el pueblo rapanuí se retiró de la mesa con toda su dirigencia en el entendido que no se respetaban las cuestiones mínimas y de levantaron, dijeron las cuestiones mínimas que no se respetan es que no se puede discutir de consulta mientras esté el reglamento del servicio de evaluación en la Contraloría vulnerando todos los derechos de los pueblos indígenas mientras esté el decreto 124 aún vigente y mientras no se responda a la propuesta que hizo el pueblo rapanuí porque en esto, más allá de las críticas que recién esbocé y me disculpo por ello el pueblo rapanuí levantó una propuesta y dijo nosotros queremos ejercer el derecho a la consulta con una asamblea territorial, con libre determinación exigimos consentimiento porque nuestro territorio es tan frágil que toda afectación requiere de nuestro derecho a expresar si se hace o no se hace y recibieron una respuesta se reunieron los representantes de la CODIIPA y el consejero de Conay la semana pasada con el ministro Rabin que les prometió una respuesta para junio y les señaló que se iba a negociar con el pueblo rapanuí y se los da a todos los pueblos en forma diferenciada y fuera de esta mesa de consenso en el fondo reconociendo que esta mesa de consenso no daba para negociar con el pueblo rapanuí eso, las acciones son diversas pero la base está en cómo se trabaje en la localidad en la base respecto del... ah, lo del informe este es un informe de observadores internacionales que no pertenecen a un organismo internacional ni que vaya a tener esa resonancia respecto del Estado sí, me parece que, bueno, nosotros se lo vamos a hacer llegar a todas las autoridades para que estén en antecedentes y no puedan decir que desconocen la situación yo creo que eso ya es un avance es un avance para la discusión también es un avance para los propios rapanuí para la discusión respecto de sus derechos en el fondo para decir ah, mira, esto anda así o va de esta otra manera para empezar a articular las demandas la verdad es que la intención del informe era un poco eso era con observadores internacionales con una visión desde afuera más imparcial también levantar cuál era la situación actual de vulneración de derechos específicamente y bien centrado por eso pido disculpas de no manejar mayor información respecto del tema de educación respecto del tema de libre determinación y territorial también va a empezar a articular demanda y articular el discurso Me quiero refugiar a la pregunta sobre la educación sobre la lengua yo creo que viene la base de cualquier cultura y de la cultura rapanuí en particular en este caso es su lengua específica su relación con la tierra que es el tema que hablamos acá y su cultura performática es decir, los bailes toda la cultura que se expresa principalmente en la tapatia rapanuí pero también en fuera de este en cuanto a la lengua yo creo que se han hecho cosas súper interesantes del rapanuí que es el sistema de la inmersión que se empezó al principio de los años 90 una enseñanza de la lengua que se hace en la lengua misma no, como se ha hecho desde que se levantó el sistema educacional en rapanuí que se enseñaba cosas sobre rapanuí sobre la cultura pero nunca se enseñaba desde la lengua misma y si no hay una lengua como un sistema tan importante para la sobrevivencia de una cultura yo creo que estamos perdiendo el horizonte la sofia dice que hay solo un 10% que está hablando pero lo que ha sido muy interesante con el sistema de la inmersión es que hay gente, padres, jóvenes bueno, la lengua rapanuí se había criminalizado en realidad en los años 60 desde que se instala el estado chileno de Fontona con la ley Pátzcoa siempre se trató de que los rapanuí no hablaron rapanuí cuando llegaron al continente supuestamente no hablaron bien castellano entonces se desestimuló el habla pero hay gente de una cierta generación que no lo hablan pero yo creo que en este momento hay mucho interés de los padres jóvenes para empezar a enseñar de nuevo y esta es estimulada por ese sistema de la inmersión que es único en Chile porque la educación bilingüe, intercultural bilingüe es otra cosa en realidad que lo que se está tratando de hacer con la lengua mapuche y también un poco en el norte lo que han hecho en rapanuí han creado el colegio grupos de inmersión que quiero decir que el niño llega al colegio ven a través de unos datos en el 77 una pareja de lingüistas norteamericanos que llegó allí en este año hicieron un estudio y el 80% de los niños hablaban de los niños cuando llegaron al colegio hablaban rapanuí dos décadas después es un 6 o un 7% y allí se empieza con esta instalación del programa de inmersión donde entonces hay profesores rapanuí que enseñan en rapanuí y que hay toda una generación ahora desde Pekindo hasta yo lo entiendo primero desde Puerto Básico que han crecido con este sistema que se han enseñado en su lengua y yo creo que ese ha sido un tremendo estímulo y ojalá que puedan seguir con eso en la fin hace dos años atrás se hicieron una instalar un programa para estimular o no lo instalar lo financiaron un poco no tengo los detalles pero ojalá que sigan con esto porque la educación intercultural bilingüe no sirve si un niño no aprende en su propio idioma y en el colegio y hay gente que han algunos profesores que han seguido con esto pero sistemáticamente pero es una pelea muy cuesta arriba porque también hay diferencias en el colegio mismo la directora actual del colegio tiene otra opinión sobre cómo se hace bueno siempre hay opiniones distintas pero el sistema de la inmersión que es una cosa que aprendieron de Aotearoa donde se ha recuperado gran parte del idioma maori a través de ese sistema se ha aplicado en Rapa Nui con bastante éxito yo creo y hay que ver qué nos va a traer al futuro pero si la lengua de un país se pierde se pierde como la base cultural de la diferencia porque de eso se trata ¿no? que el Rapa Nui es un pueblo diferente con una cultura diferente y hay que mantener esa diferencia y eso es lo que nos distingue de Chile y de menos de todo el mundo en realidad eso no un detalle nosotros pasamos una encuesta a todos los alumnos de enseñanza media a los tres colegios en la isla y el 60% de los alumnos Rapa Nui dice que habla total o parcialmente Rapa Nui en el hogar ni siquiera que habla total o parcialmente Rapa Nui como lengua del hogar el 60% eso es un crecimiento eso no fue así como 10 20 años atrás yo creo que es un resultado en parte de la educación y nación pero también del gran interés que se está teniendo en el tema a mi siempre me llama la atención en la lista que hay gente que tiene 50 años cuando escuchas en la calle ¿no? gente de 45, 50 por arriba hablan Rapa Nui los jóvenes los teenagers ¿no? no lo hablan pero los los chiquititos sí hay como una una ola de recuperación ojalá más que sigas no bueno también siempre me siempre me cuestionaba y he dicho le decía a mi madre y a mi abuela cuando era pequeña de que ¿por qué me pusieron Marisol? ¿por qué no me bautizaban con un nombre Rapa Nui? bueno Sofía somos de la misma época y toda la generación de ese tiempo tenemos puros nombres continentales porque estaban prohibidos a que bautizaran a los hijos en esa época con nombre Rapa Nui y ese es un daño que realmente hasta el día de hoy a mi me afecta porque mucha gente me dice pero tú eres Rapa Nui pero no tienes el nombre Rapa Nui ¿por qué?